Luego de la intensa temporada de premios que culminó con la entrega 91 de los Oscar, Alfonso Cuarón decidió agradecer la muestras de apoyo a Roma y se despidió de su público. A través de su cuenta de Twitter, el cineasta publicó un breve mensaje en el que agradeció a todos por el apoyo que recibió su película y expresó su sentir sobre lo que ahora parecen unas vacaciones de verano. Marina de Tavira y la melancolía de un largo viaje que llega a su fin anteriormente le había dado las gracias al elenco, equipo y organizaciones que participaron en la galardonada cinta, la cual se llevó tres estatuillas doradas. Mejor película extranjera, mejor fotografía y mejor dirección fueron las categorías en las que Roma arrasó y se llevó un premio Oscar el pasado domingo en el Dolby Theater de los Ángeles, California. Por ahora, Cuarón se tomará unas merecidas vacaciones con su familia en Europa, así que tendremos que esperar un tiempo considerable para volver a ver otra gran cinta del mexicano.